A las 11 de la mañana, ministros de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Antioqueña en México presidieron una oración preparatoria en español, árabe, griego e inglés para pedir el eterno descanso del arzobispo metropolitano de México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, Antonio Chedrao Itanús, quien falleciera el pasado miércoles a los 85 años de edad. En punto de la una de la tarde, en la Catedral de San Pedro y San Pablo en Huixquilucán, Estado de México, celebraron la Santa Misa. Procedieron a la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios llevará a los que se durmieron en Jesús con él. Después, un fragmento del Evangelio según San Juan. Bendijeron el cuerpo del líder religioso. Enseguida la homilía. Una vida rica en virtud, en obras, entusiasmo y experiencia. Su eminencia se convirtió en la voz de unión intercristiana. Uno de sus sobrinos tomó la palabra. Un hombre que dedicó 72 años al servicio de la iglesia. Un hombre que dejó el confort de la casa de sus padres a los 13 años de edad. Finalmente, el vicario patriarcal interino para México y Centroamérica recién electo pidió sabiduría para el proceso venidero. Y prepare el camino para el próximo sucesor de nuestro arzobispo que descansa en los brazos del Señor. Familia y clero recibieron el pésame. El féretro salió de la catedral casi a las 3 de la tarde. Hacia la zona de criptas en la misma catedral para ser inhumado. El arzobispo metropolitano fue despedido con una oración. Con uno, al Mariana Guerrero.